hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo 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 gameplay de invisible inge console edition pues recuerdo que en la última partida porque no me deja en la última partida me mataron a todos pero que no sé no puedo retomarlos si os fijáis no estoy haciendo los rewinds a que decir hacia atrás y volver una cosa estándar experimentado vamos a hacerlo experimentado y aquí vamos de nuevo get to the main server collect the data and get out no detours copy that central proceeding to target insertion was clean alarm level holding steady we need to get to the third floor we can make our way to the server room from there any chatter on the comms negative it's silent on all frequencies they should have detected us by now they're on to you get out get out of there so ¡Suscríbete al canal! 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 y hasta aquí y hasta aquí y pasar de turno vamos a hacer vale y ahora le da una de poder ella se abrir aquí no puede hacer nada con él, aquí a este le quita un chip y dinero verdad, esperamos, vamos a aprovechar de quitar la cámara, aquí haré esto, ahora que tengo poder uy, mira, ahí hay un vigilante, ves que te cambian el mapa, que bueno ella lo voy a dejar ahí y él se viene aquí creo que me puede disparar, no quiero que me dispare, voy a pasar el turno me lo voy a jugar con paciencia, esta me lo voy a jugar con paciencia ella, atacarle a él, pues puede, si mira por detrás dale, dale, dale perfecto y le vamos a robar uuu, la tarjeta de la tarjeta y dinero y a su vez, me voy a ir para acá y voy a ver él, viene aquí también mira esta es la solución esta es la solución es un terminal ejecutivo todavía tiene un juego solitario en la pantalla perfecto perfecto buen trabajo, tienes el ciclist ellos han noticido que te empiezan y han cambiado sus patrolias cuidado de tu camino way out way out señores, way out por aquí y ella no puede hacer nada ella no puede hacer nada pero como robé eso de la consola no lo sé, pero bueno ya que pude, pude vale vale pasamos turno mmm que haces nada nos han pillado bueno, vamos a ver que podemos hacer ella abre la puerta y pasa y pasa y el agente también pasa cierra la puerta y avanzamos venga se escuchan los pasos uff alarm level 1 additional cameras activated surveillance level increased problemas, ah a ver vamos a hackear esta y esta poder no me queda mucho vamos a ver por aquí que hay hey el ascensor qué suerte creo que no llego creo que no llego espero que no venga nadie se levantó pero bueno, ya está listo señores, hemos pasado bastante bastante sencillo así que nos vamos así que nos vamos y cómo nos vamos ahhh y cómo nos íbamos no activemos el ascensor qué tonto aquí está ahora sí perfecto señores si les ha gustado me dais un like me dais un like cualquier comentario puedes hacerlo y nos vemos en un próximo gameplay recuerda que este juego lo tengo para PSL que es gratuito en el mes de diciembre del 2016 comparte el vídeo para que otra gente lo vea nos vemos gracias por estar allí gracias por tu tiempo y hasta la próxima chao